Solemos juzgar a la gente por su apariencia física. Hoy vamos a hacer un experimento en la calle. ¿Tendrá la gente cara de lo que escucha? Además probablemente no tenga ni que parar a nadie, se acercarán todos a mí. Soy Drolux, soy influencer. Soy de Enredados, de Canal Sur. Drolux. Me conoces, ¿no? No, tío, la verdad, pero bueno, yo te conozco. ¿Qué estás escuchando? ¿Ahora mismo? Bueno, ahora mismo nada, te estoy escuchando a ti. Estoy escuchando a Cristian de Moret, un pambango. Mira, aquí hay una chica que tiene pinta... Te está escuchando algo de taburete o algo. Hola, perdona. Calle 13. ¿Calle 13? Sí. ¿Esta qué calle es? ¿Qué estás escuchando? Estoy escuchando de Cruz Cascuna y Josef, muchos perros. ¿No me conoces y te gustaría conocerme? Pues mira, sí. Venga, vale, te conozco también. Encantado, ¿eh? Buenas. ¿Me conoces? No. Soy Drolux. ¿Qué prefieres, los cascos inalámbricos o los de cable? Inalámbricos. A pesar de que no son muy buenos, según me han dicho. Por los valles Bluetooth. ¿Qué estabas escuchando? Queremos saberlo. Mira, soy de Canal Sur, de Enredados. Llevaba la música demasiado fuerte. No me ha escuchado. ¡Adiós! Semana Santa. La industria de los móviles. Flying for fun. Flying for fun. Mira, hay una chica con unos cascos. Creo que tiene pinta de estar escuchando algo de flamenquito o rosalía o algo así. Ven, ven. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Drolux. Hay un montón de días, como por ejemplo la dieta. ¿Qué estás escuchando? La bichota. Lección aprendida. No debemos juzgar a la gente por su variancia física. Así que toman nota. Un libro no se juzga por su portada. Quiero tener hijos contigo.